Una banda de secuestradores liderada por el exdirector de seguridad pública de Ciudad Cerdán y cinco personas, entre ellos un ex policía de Aljojuca, fue ubicada y detenida de manera conjunta por agentes de la Fiscalía General del Estado y la Policía Federal. En algunos casos utilizaban un edecán para enganchar a sus víctimas. Dicha célula delictiva operaba en el citado municipio, y se les vincula con al menos ocho plagios en la región, en los que las víctimas fueron asesinadas. Lo anterior se dio a conocer en rueda de prensa por parte de la Fiscalía de Puebla, donde estuvieron presentes Gilberto Híguera Bernal, encargado de despacho de la AFGE, Ricardo Eduardo Aranda Aguilar, comisario de la Policía Federal y Fernando Rosales Solís, titular de la Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto, FISDAI. Comerciantes eran interceptados y plagiados de acuerdo con las autoridades. Las primeras cuatro víctimas eran personas de la tercera edad, dedicadas al comercio, quienes mediante el uso de la violencia fueron interceptadas y, posteriormente secuestradas. En este caso la exigencia económica por parte de los criminales fue de dos millones de pesos, sin embargo, solo en dos casos los familiares realizaron un pago de 500 mil pesos para luego dar aviso a la FISDAI. No obstante, las personas privadas de su libertad fueron asesinadas poco después de que se cometiera el plagio. Utilizaban como gancho a decán en lo que concierne a las otras cuatro personas secuestradas. Rosales Solís explicó que en estos casos, las víctimas eran de entre 24 y 47 años de edad, de ocupación empleados y comerciantes, quienes fueron enganchados por una mujer que las contactaba, y citaban un sitio para luego privarles de la libertad. La exigencia económica por parte de los secuestradores aumentó a 5 millones de pesos, en dos casos las familias pagaron 200 mil pesos, mientras que en los otros restantes no se me dio pago alguno. Los plagiados, como en los primeros cuatro casos, fueron privados de la vida. Investigaciones tras las denuncias tardías interpuestas por los familiares de las víctimas, la Fiscalía de Puebla, en coordinación con la Policía Federal, dio inicio a las investigaciones correspondientes mediante las cuales se logró establecer que la banda de secuestradores se utilizaba 35 líneas telefónicas, a través de las cuales se comunicaba con 2.490 números, dando un total de 49.950 registros. Obtenido lo anterior, con orden de un juez, las autoridades intervinieron dos comunicaciones, logrando identificar a los presuntos responsables así como la acacia del líder de la banda, y seis puntos de reunión frecuentes de los ahora detenidos. Luego de solicitar y obtener de las autoridades judiciales las respectivas órdenes de arresto y cateo, se llevó a cabo un operativo en el que se logró ubicar y detener a Marco Antonio N., alias el Marco, de 40 años de edad, originario de Ciudad Sergan y encargado de la Dirección de Seguridad Pública del citado municipio. De 2011 a 2014, líder de la banda, José Iván N., de 36 años, originario de Ciudad Sergan y ex policía municipal de Alcojuca de 2014 a 2016, José Óscar N., alias el Mazorca, de 34 años de edad, originario del Estado de México y Armando N., alias el May, de 38 años, originario de Ciudad Sergan, policía casi como a María Teresa N., de 33 años de edad y originaria de Ciudad Sergan, y Jazmín Ibete N., de 24 años, originaria de Ciudad Sergan, de ocupación edecana y quien fungiera como el gancho para privar de la libertad a las víctimas. Durante el operativo implementado por las autoridades antes ya citadas, los ahora imputados se resistieron a su detención, incluso uno de ellos sacó un arma de fuego tipo revólver calibre .38 especial, que fue asegurada sin cubrir a daños a terceros. En las últimas horas, según lo informado por la Fiscalía de Puebla, tres de los investigados fueron vinculados a proceso por el delito de secuestro, mientras que de los otros tres estaba a la espera de conocer su situación jurídica. Política Tribunal Electoral confirma triunfo del PAN en Monterrey.